Pues yo le he demostrado que todos los días he estado al hilo, todos los días me levanto y digo hoy, hoy voy a hacer un día excelente, hoy voy a correr, hoy voy a dar mis puntos, porque es algo que yo llevo desde el día uno. O sea, cuando me mentalizo algo es difícil que alguien me saque del renglón. Sin duda alguna si me dieran a escoger entre el premio del millón de pesos o el trofeo, me quedo con el trofeo. O si me dijeran, Mati te doy tres millones de pesos, si no ganas, diría que no. Diría, prefiero que no me den nada, pero yo por el simple hecho de ser lo que es, o sea, del hecho del mérito y todo el sacrificio que le he dedicado desde el día uno en mis dos temporadas, quiero llevarme ese pedazo de metal a casa, ese pedazo de trofeo que pesa bastante. Tengo bien claro mi objetivo y quiero levantar el trofeo de la cuarta temporada y ser la campeona de esta temporada. Tengo bien claro mi objetivo y quiero levantar el trofeo de la cuarta temporada.